Atención, y esto está muy bien decirlo, y también abierto público, el que tuvo momentos equívocos a lo largo de su vida, ¿creen ustedes que puede rectificar y volver al curso normal de una familia, de un trabajo? ¿Se puede rectificar a tiempo y tener luego una vida normal? ¿Sí o no? ¿Sí? Vale, es el caso del caballero. Este señor que dice, mis errores los asumo, desde luego tengo muy claro, no ahora, de hace muchos años ya, que no piensas volver a repetirlos. Por supuesto que no. ¿Dices algo que suscribiría todo el que está sentado allí y el que está en casa? Dice este hombre, yo hay muchas decisiones y muchas cosas que hice en el pasado que no volvería a hacer. ¿Quiénes se arrepienten de alguna decisión que han tomado? Que levanten la mano. ¿Ven lo que yo digo de Aguilar? Infalibles todos. No se equivoca nadie, no hay ningún problema. ¿El resto lo habéis hecho todo bien en la vida? ¡Por levantar la mano! La madre que me parió. Date papel y bolígrafo que le explico a los de Aguilar. ¡Joy! Madre mía, yo sin la epidural. Bueno.